El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha reunido con una delegación del Grupo de Medios de China en el Ayuntamiento de Madrid. Martínez Almeida destacó que la transmisión de los Juegos Olímpicos de París por parte del Grupo de Medios de China ha demostrado al mundo la fortaleza de China en tecnología de medios. Además mencionó que, dado que Madrid será sede de la Copa del Mundo en 2030, España espera con entusiasmo colaborar con el Grupo de Medios de China y aprovechar sus tecnologías de producción y transmisión de primer nivel. Añadió que visitará China el próximo año con el objetivo de establecer una cooperación integral con el Grupo de Medios de China en áreas como el turismo, los deportes y otros campos.